La Comisión Europea ha rebajado una décima su previsión de crecimiento económico para España, tanto para este año como para el siguiente, al 2,1% y 1,9% respectivamente. Esto es debido principalmente por la ralentización registrada en el consumo privado, al tiempo que también espera que la creación de empleo se modere en parte por la subida del salario mínimo interprofesional. Las previsiones de invierno de Bruselas también arrojan que la economía española se expandió un 2,5% en 2018, lo cual supone el mayor incremento entre las grandes economías europeas y por encima de la media de la eurozona. El Ejecutivo Comunitario explica que en los próximos meses continuará la desaceleración de la economía a medida que el ciclo madura, pero también advierte que España se enfrenta a riesgos relacionados principalmente con un entorno global, más débil de lo esperado y una incertidumbre creciente tanto a nivel interno como externo. A ojos de Bruselas, el principal factor que explica el menor crecimiento económico es la desaceleración del consumo privado, que crecerá en menor medida que la renta disponible. De hecho, la tasa de ahorro de los hogares rebotará en 2019 después de haber registrado un mínimo histórico el año pasado y seguirá creciendo levemente en 2020. Por su parte, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha destacado el buen momento de España para abordar reformas estructurales, debido a que el pronóstico generalizado es que el país mantenga un crecimiento superior a la media europea en 2019. Y estamos, por tanto, en un buen momento para abordar estas reformas estructurales que nuestro país necesita para construir el país que queremos para el futuro, apostar por la formación y la educación, impulsar la transición ecológica, promover el desarrollo científico y tecnológico, avanzar hacia un mercado laboral más justo y que contribuya a reducir la desigualdad y también progresar hacia una administración más eficiente al servicio de la ciudadanía. Para ello, el Gobierno aprobará, previsiblemente este viernes, la denominada Agenda del Cambio, con la que se pretende cerrar heridas de la crisis económica en términos de desigualdad social.